Pueden decir lo que quieran de mi amor por ti Encerrarme para siempre entre cuatro paredes y un techo Pueden jurar que en tu nueva vida no hay lugar Para el hombre que te supo dar los momentos más bellos Pueden hacer lo que quieran con mi corazón Arrancarlo de mi pecho y yo nunca voy a negarte Pueden pasar cuatro siglos y una eternidad Y yo seguiré mi soledad cada día esperándote Pueden hacer lo que quieran conmigo Que yo nunca 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 voy